Remedio para la menstruación, necesitamos cuatro ramas de ruda, vamos a partirlas en pedazos y vamos a echarlas en una botella de vidrio No olvide que este remedio es para la menstruación, para tomar una copa tres veces al día, si usted tiene problemas de menstruación, aquí está el remedio Vamos a necesitar cinco sobres de clavo de olor, cinco sobres de clavo de olor se los agregamos a la botella con la ruda No olvide que este remedio es para la menstruación, para todas las mujeres que tienen este problema, que no les llega la menstruación Vamos a agregar también, aparte del clavo que estamos echando los cinco clavitos, cinco sobres de clavito de olor Vamos a agregar cinco sobres de canela, canela anastilla, no olvide que este remedio es muy caliente, o sea que quiere decir que le va a desinflamar su matriz, su ovario, las tropas de falopio, el endometrio Y vamos a conseguir también cinco sobres de anís estrellado y también vamos a agregar la botella junto con el clavo, la canela y la ruda Vamos a meter bien, vamos a presionar bien para que nos quepa todo Vamos a agregarle, después de que hemos presionado bien, vamos a agregarle vino blanco, vino blanco, una botella de vino blanco Vino blanco, cualquier tipo de vino pero que sea blanco, o sea cualquier marca pero que sea blanco Entre más, de alguna manera más finito, mucho mejor Vamos a agregar y vamos a fermentar aproximadamente de tres a cinco días para tomar una copa tres veces al día Este es un testimonio de una mujer que no le llegaba la menstruación y con este remedio le llegó, mire, excelente